y hola tortuguitas que hacen chicos estamos acá en un gran vídeo parte quinta parte si no mal me equivoco de la guía de pvm acá tenemos el jefe orco lo que van a ver acá es que el aprendizaje de mascota lo que estamos necesitando ahí les explico lo que hicimos en capítulos anteriores pero primero vamos a matar al jefe orco como vamos al nivel 50 tenemos aprendizaje piedra grandmaster perla roja y esto nos da en pvm nos da cositas este nuestro primer jefe matamos en otro primer jefe nos da aprendizaje mascota lo que le enseñé que le dije en la mascota la mascota que nos da guabina si nosotros ponemos el segundo clic lo tenemos al nivel máximo por lo menos creo que no al nivel máximo no o si bueno en fin por lo menos con un aprendizaje mascota tenemos bastante poder para gestionar habilidad lo que te voy a hacer acá es por ejemplo nosotros necesitamos aguantar en arañas 2 sí sí en capítulos anteriores tortuguitas tortugores en el capítulo anterior fuimos a arañas 1 el dopeo ya les dije es con agregar etcétera tiene que ser fuerza contra monstruos esta data en este capítulo vamos a abrir este gran baúl la baúl de equipamiento pero primero les quiero mostrar lo que hace la mascota de pvm el mono gestión habilidad y nosotros necesitamos vida tenemos el número máximo de puntos 20 20 y tenemos punto de habilidad tenemos 33 de creo que 100 105 bueno 33 gestiona habilidad vamos a ponerle aumentar a la habilidad a ponerle 20 ok y acá nos va a dar más hp perfecta bien gestión habilidad ya estaría al máximo si nosotros intentamos aumentarle con eso nos va a decir que no gestión habilidad vamos a ponerle fuerza o ponerle fuerza tenemos 13 para poner la gestión habilidad no este no este no vamos a poner a ver gestión habilidad fuerza celeste que sería un aumento de un ctr metro adipamento de 13 permitimos aumentar lo que viene a ser la fuerza y la vitalidad perfecto yo ya que vamos a aumentarle ahora vida no ya tenemos bastante igual el ctr vamos a dio 50 de vida perfecto una vez que más o menos más o menos con un libro no sé cómo explicarlo, con un libro de aprendizaje le velíamos nuestra mascota, nuestro pet nuestra mascota, y subimos un poquito, ponemos acá este truquito, tac, y acá para sacarlo más rápido, o si no con este libro que hagas un militar y tenemos ahí, como pasa, ahora les voy a explicar el tema de los metines se congelan etcétera, eso ya va a ser un metin, yo encontré como 20 metines atrás de cámara ahora que estoy en cámara, no hay ninguno perfecto está perfecto vamos, vamos, vamos no ningún metin bien, vamos a ir por un metin para ver que materiales tienen que juntar para por el tema de el tema de poner todo perfecto un metin vamos, vamos, vamos un metin ¿en serio? uno, uno solo acá en fin, lo que tienen que juntar obviamente tienen que juntar lectura del caos exorcismo del caos alubia bueno, alubia obviamente, piedra gran master alubia y todo eso, esto lo tienen que juntar sinceramente van y lo juntan juntan lo que viene a ser esta primera parte primera parte en el sentido de las habilidades juntan exorcismo del caos lectura del caos y lo que les dije piedra gran master no ¿dónde está? lo violeta vamos, vamos acá piedra gran master esta esta piedra violeta y los dos libros de exorcismo del caos lectura del caos para las habilidades después, bueno esto lo van guardando bendición del caos trozos de gema azul fragmento de hielo fragmento de tierra esto, todo esto lo van guardando lo van juntando también, junten todo esto trozos de gema azul trozos de gema rojo esto lo juntan obtienen acá bendición del caos anillo de experiencia incluso eh y todo eso, ¿no? se van juntando etcétera y todo eso y van juntando lo que les dije bastante junten bastante lo congelar acá experiencia de coso o el nivel intentenlo o al nivel 45 por ahí ¿no? o al nivel 50 lo mismo, ¿no? en fin acá tenemos caja de jefe nos dieron esto en fin lo que vamos a hacer lo que nos importa es este baúl al llegar al nivel 50 y lo que nos da nos da fuerza contra monstruos nos da este baúl lo que no lo tenemos por acá como verán nos da el agregar 6-7 el 6 nos dio falta el 7 acá en esto pero eh nada necesitamos nivel nivel 61 para ponernos esta este escudo para aguantar un poquito más en lo que ven a hacer en en como se llama en araña 2 ¿no? por si decirlo así bien bien ahora vamos a hacer un cambio vamos igual a a ver a ver a ver tenemos esto por acá vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar esto no así estaría bien así estaría bien podemos colocarle fuerza igual no no así estaría bien gente está bien colocar esto vamos a colocar esto 1 2 vamos a colocar esto a ver yo creo que sería hora de ponerle piedra ¿no? o algo o algo por el estilo ¿qué opinan ustedes? no sé bueno esto vamos a lo activamos esto también bien y esto hay que esperar por esto esto lo activamos esto lo dejamos ahí esperamos por esto también vamos a ponernos esto ahí estamos esto ya si nos sirve si ponelo que nos sirve esto ahí estamos vamos a ponernos una de esta y vamos a esperar por este es el cofre aventurero al nivel 75 bien bastante bien al nivel 55 nos vamos a poder poner estos zapatos bien estamos bien estamos bastante bien igual faltaría igual ahora es una cosa vamos a doparlo un poco para que aguante un poquito más esto arañas 2 en estos casos así es como que hay que ir bien no tan bien pero hay que ir bien entonces como tenemos que tener nivel 61 para llegar al nivel 61 sinceramente vamos a cambiarnos de escudo este lo compramos en la no sé si primera o segunda parte lo compramos lo van a la tienda de armaduras en el nivel sigue 21 van acá tac vamos a a mejorar este que tiene defensa 74 que es mejor que esta que tiene defensa 57 vamos a mejorar este vamos 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 1 2 3 3 3 el intento de agreglar ha fallado ha fallado como falla falla con de todo ahí está ahí se agregó está perfecto y acá vamos a doparlo vamos a dopar vamos a ponerle HP vamos a ponerle fuerza ahí está fuerza ahí estamos gente no no inteligencia no fuerza fuerza ahí está fuerza 1 2 3 4 10% de daño será absorbido por HP bien máximo HP 6000 bien valor de ataque perfecto este está bien lo ponemos esto vamos a dejarlo por acá y lo que nos interesa es cambiar de escudo vamos a cambiar de escudo nomás 1 2 3 y 4 1 2 3 está fallando bien se agregó un éxito uno más ahí perfecto a lo que me olvide acá igual incluso es poner acuérdense que los escudos son defensa contra apagones defensa contra apagones bastante bien estamos bastante bien gente y vamos a esperar lo que deben hacer a que se dope a como creemos ahí estamos fuerza a 25 HP etcétera tenemos ahí y ponemos y acá nos da tenemos 42 de HP vamos a ponerlo la más costa de oscuridad ha sido llamada de 42 a 52 de HP perfecto tenemos ahí bien perfectamente bien bien ahí nada avisa el sistema del autodopador perfecto bien 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 y ahí vamos a intentar un poco vamos a intentar gente a intentar nada más vamos a zona neutral vamos a ir a tratada y vamos a cuando uno era a uno primero vamos a ver qué onda así que nada acuérdense que esta guía es como doparse para leveleo para jefe etcétera esta guía no es para hacer ni nada por el estilo etcétera más o menos voy a explicar más o menos como hacer un poquito no más no para tanto es para para que consigan las cosas etcétera y todo eso ya les dije que en Valle de Orco se congelen agarren lo que les dije piedra grandmaster etcétera y todo eso el exorcismo y lectura obviamente aguantamos vamos a hacerlo a propósito si morimos no hay problema vamos a ver que que tenemos que tener la llamamos y pegamos bueno tortuguitas tortugones en arañas 1 estamos aguantando aguantamos en arañas 1 bastante bien estamos aguantando en arañas 1 vamos a ver acá hay más todavía vamos a ver si aguantamos acá teníamos acuérdense la experiencia de bloquearla o desbloquearla no me di cuenta por eso me subía recién estamos aguantando bastante bien acá del 36 al nivel 50 sube así que nada bastante bien o sea que si en arañas 1 aguantamos bastante puede que en arañas 2 estemos listos vamos a vamos a ver arañas 2 comienzo vamos a no vamos al final vamos al final de arañas 2 me equivoqué ahí vamos a perdón gente me equivoqué vamos a al final arañas 2 final perfecto bastante bien bastante bien vamos a ver vamos a ver ahí estamos ahí estamos vamos a ver si podemos aguantar acá no no podemos aguantar eso significa que nos falta ponernos este escudo del nivel 61 sinceramente así que tenemos que subir al 61 al nivel 61 vamos 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 en arañas 1 subimos del gente en arañas 1 subimos esperen que voy a esta araña como que sonido ahí voy a en arañas 1 tortugas tortugas lo que tienen que hacer es subir del nivel 35 al nivel 61 si no les queda de otra si no les va de otra si no tienen ayuda etc yo con mi otro personaje me puedo ayudar y ya está pero la idea es mostrarle que se puede solo sinceramente ahí estamos o lo que pueden llegar a hacer también acá en arañas 2 también vamos a hacer una cosa como todo de golpe no podemos también lo que podemos hacer es matar por parte etc pero la idea es aguantar entonces podemos si podemos levelear o sea no nos sacan si vamos de a poco no nos sacan tanto sinceramente vamos a ver una cosa que cosa dirán ustedes ahí nos van a matar de vuelta perfecto estamos probando nomás listo bien volvemos volvemos a arañas 1 pelear y avanzar al nivel 61 gente necesitamos bastante fuerza contra monstruos necesitamos bastante ahí estamos igual que a ver a ver quiero ver una cosita perfecto fuerza contra monstruos pide si fuerza contra monstruos después lo demás como que no interesa vamos vamos y aguantamos perfectamente acá en arañas 1 subimos no más también subimos bastante vamos a seguir uy esto no me equivoqué ahí vamos a seguir subiendo de vida para aguantar en lo que van a ser en arañas 2 vamos 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 tortuguita tortugones le pueden poner me gusta le pueden poner con el like etcétera y todo eso y van y van cosas así que tortuguitas tortugones del nivel 35 al nivel al nivel 61 acá en arañas 1 más que nada si no tienen la ayuda de nadie etcétera y nada por el estilo así como les comenté del nivel 35 al nivel 61 después del nivel 61 vamos a ver si podemos aguantar así bastante en arañas 2 voy a hacer un cortecito voy a subir al nivel 61 y volvemos gente bueno tortuguitas tortugones una vez subido ya subido al nivel al nivel 61 ya podemos ponernos lo que van a ser zapatos de fénix y zapatos halcón que anteriormente no nos podíamos poner tenemos fuerza contra monstruos más porcentaje vamos a ir a arañas 2 y vamos a fijarnos si podemos levelear full 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 si no bueno se puede levelear tranquilamente pero pero bueno vamos a ver nos ganaron de mano ah mirá mirá quién está vamos a ir para acá vamos para acá vamos a buscar un lugar vamos a ver si podemos levelear si aguantamos más que nada bueno nos sacó este muchacho nos sacó todos los spots vamos 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 y acá hay bastante para ver si aguantamos o no aguantamos ahí está capa de valor y vamos a ver si aguantamos más que nada vamos 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 y ahí ahí aguantamos si aguantamos pero tenemos que pegar entonces acá tenemos para poner vida más vida bien bastante bien aguantamos gente aguantamos por qué no bastante bien para el próximo capítulo les voy a mostrar cómo subimos las habilidades a gran master a gran master por lo menos vamos 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 a ver si aguantamos está complicado ya nos falta acuérdense que tenemos que tener la mascota si tenemos más vida mascota de oscuridad ahí está la sacamos ahí la sacamos ahí tenemos más fuerza y tenemos creo más vida ¿no? si nosotros nos ponemos acá ahí está ahí está perfecto y ya con nivel 61 la mascota no sé a nivel 33 35 etc puntabilidad tenemos dos puntabilidad para poner en acá vamos a ponerle vamos a aumentarle dos puntitos porque si nosotros también leveleamos con la mascota sube de nivel sin tener que ponerle aprendizaje mascota ¿no? también sube de nivel más que nada vamos a aguantar y aguantamos bien con nivel 61 entre comillas no digo que aguantamos bien si no lo sé para qué hablo pero de aguantar aguantamos para levelear ¿no? necesitamos más más lo que deben hacer ¿cómo se llama esto? más fuerza contra monstruos en los atuendos en incluso no nos pusimos si se ponen a ver no nos pusimos esto que esto es por ejemplo necesitamos acá a está bien me equivoco que en una tenemos 1 2 3 4 ahí está lo cambiamos ahí y este lo tiramos porque no tiene fuerza contra monstruos lo tiramos y acá a ver fuerza contra monstruos contra monstruos contra monstruos contra monstruos está bien ahí todo fuerza contra monstruos ahí entre comillas full fuerza contra monstruos así que ahí estamos nos ponemos todo fuerza contra monstruos ahí estamos diría que full ponele y vamos llamando a los bichos y vamos a ir leveleando por si decirlo así y nos faltaría otra mascota que sea mejor la mascota fénix no sólo la mascota del mono este sino la mascota fénix etcétera y todo eso y acá vamos a seguir aumentando la bich la vida vamos 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 acuérdense que no tenemos grandmaster no tenemos buenos atuendos son ahí más o menos pero da guabina pero para aguantar arañas 2 para subir al nivel 75 ya podemos ir aguantando vamos aguantando vamos subiendo perdón gente ahí estamos ahí y vamos subiendo vamos subiendo del nivel 61 ahora tiene que ser el 75 del 61 al 75 y subimos y subimos bastante vamos bastante bien ahora vamos cambiando de ch de channel si hacen todo lo que les dije van a poder aguantar cada vez que se cambian de ch a ver la mascota ponen la mascota ahí tac vamos hay que esperar 15 segundos unos segunditos más ahí estamos uy mira este campeón buenas bueno ese nos dice oe o sea nos dice ahí está uy por escribir nos bajaron por escribir equipamiento tiene bastante ven acá está full pvm en el nivel 75 sinceramente entonces pero nosotros como recién estamos empezando estamos por lo menos aguantando bastante bien estamos bastante bien gente y nada y ahí sinceramente así muriendo poco poco y nada sinceramente tienen que estar atentos a no chatear a nada por decir baja bastante pero con ahí se sube la vida a propósito cuando sube de nivel entonces por eso está bueno porque aguantamos por eso se va subiendo de nivel y vamos mira casi nivel 70 ahí me equivoqué en una agarre el poder cuando no estaban pegando no hay que hacer eso ahí está otro nivelito más otro nivelito más mi gente ahí estamos vamos para abajo bajamos 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 pegamos acá y aguantamos aguantamos con de todo nivel 70 seguimos subiendo a medida que vamos subiendo a nivel lo ponemos ahí así aguantamos más todavía así que nada tortuguitas tortugones atrás de cámara lo que voy a hacer es subir al nivel 75 sinceramente de la acuérdense del nivel 35 al nivel 61 en arañas 1 del nivel 61 al nivel 75 en arañas 2 y para el próximo capítulo vamos a tener lo que van a hacer vamos a tener nivel 75 lo podemos hacer acá ahora pero se nos está yendo el capítulo sinceramente así que nada tortuguitas tortugones bastante aprendieron desde la primera parte aprendieron a subir del nivel 19 hasta el nivel casi 30 del nivel 30 al nivel 35 en valle de orcos o sea bastante bastante bien del nivel 35 al nivel 61 en arañas 1 del nivel 61 acá en arañas 2 del 61 al 75 bastante bien entonces nada tortuguitas tortugones vamos bastante bien en la serie muchísimas gracias por esos comentarios por eso me gusta y nada así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto nos vemos para el próximo para la próxima parte de esta gran miniserie de dopeo para principiantes chau gente